Pachamama es cuenco, cobija mezclas, contiene, toma, alumbra, derrama, permite la coexistencia de los más diversos aromas, memorias ancestrales, colores, sabores, sonidos. Es todos los tiempos en uno, es aviayala. Para nosotros Pachamama es vida, está en todo y en todos, nos sacuna, es cuenco. La Pachamama es algo que la respetamos siempre porque es lo que nos da todo. Es la naturaleza en sí, la forma de que uno realiza el día. Bueno, a la mañana cuando arranco, sí, ¿cómo? Gracias Pachamama por permitirme un día más, por este día que me regalas tan hermoso y bueno, y vengo a disfrutarlo y espero que me vaya bien al día y agradecerlo. Y a la noche lo mismo, ese elogio a la Pachamama. Eso para mí significa la Pachamama. Y bueno, a cada año se le brinda homenaje. Pachamama nos da y nos recibe. Podemos sentir su latido en nuestro corazón. Creo que la mejor ofrenda que podemos hacer es nuestro propio perfume, nuestra propia esencia. Nuestro canto, nuestro baile, nuestro sentir y nuestro germinar porque somos semillas y nos muestra como con las palabras, con el amor, podemos nutrirnos y nutrir a otros seres. La Pachamama o Madre Tierra es para muchos de nosotros quien nos ha dado la vida y quien posibilita que sigamos creándola como mujeres y además también preservándola para nuestros hijos, para sus amores y para todas las generaciones futuras. Mi relación con la Pachamama fue cambiando conforme fui aprendiendo de los pueblos originarios indígenas, esa concepción de la comunidad de vida que nos permite comprender cómo estamos en un gran círculo donde nos debemos cuidar y preservar unos a otros. La Madre Tierra es para nosotros propiciadora de vida, pero es deber también para todos garantizar que nadie la siga dañando como se ha dado en los últimos años. Bueno, desde este lugar, desde la ciudad, que está un poco distraído por los vicios y por los lujos que ofrece la ciudad, no nos detenemos a pensar acerca de qué significa realmente y qué importancia tiene la Madre Tierra, de qué forma nos relacionamos con ella. Desde algo tan simple como cuando nos queremos rescatar un poco y nos vamos al río, cuando vemos el agua a correr, cuando nos tiramos en el pasto, como también cuando tiramos una semilla, cuando queremos sembrar y cosechar lo que nos permiten las dimensiones de nuestro patio y balcones. Cuando viajamos y conocemos culturas que han tenido una relación armónica con la naturaleza, ahí yo creo que empezaba a dimensionar cómo la Madre Tierra proveyó a nuestros ancestros, incluso a la vida que había entre ellos. Cómo ahora se malgasta el servicio de una acumulación de riqueza o prevaleciendo un interés económico por sobre algo tan fundamental como la vida. La Madre Tierra es esta naturaleza que nos comprende, es la energía planetaria vibrando en una misma sincronía, es la tierra que nos da cobijo, nos da el alimento, nos da la energía diaria que necesitamos todos los días los seres humanos y que nos hace distinción entre las especies. La pacha es algo que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar, como nuestra propia vida. Creo que ella es un ser vivo, que nos está enseñando, solo hay que saber leer y observar. Esperemos que esta sumatoria de mensajes ayude a garantizar esa conciencia planetaria necesaria para que estos tiempos de neoliberalismo, de calentamiento global, de pandemias, traigan para todos la capacidad necesaria para poder preservarnos como especie y garantizar también la comunión necesaria con todas las otras expresiones de vida. La Madre Tierra